Música Atardecer bonito, atardecer, precioso y hielo de encanto y aroma Brabante puro y hermoso, me diste tu pañuelito Diciendo que me querías, bajando ayer por la loma Cuando me fui a despedir, lleno de intensa amargura Los pajaritos cantando, lloraban mi desventura Y el sol apagó su luz, vino la noche serena Profunda como el dolor, y negra como mi vena Música Ay, 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 qué dolor Adiós, mi dulce amor Ay, 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 qué dolor Me muero sin tu amor Música En Guayatá yo tengo un gran rosal florido Para cubrirte de flores, chinita de mis amores Un luciente cafetal, un ranchito recogido Y favoritos cantores Música Música